No se expande, no me dan el tiempo porque el tiempo a veces se me queda grande ¿Qué podrás tú decirme? Si, todo lo que dices a mi me suena chiste A mi me suena chiste, ni siquiera me conoces, solo es peso que no goces pues no tienes alegría Si te miro a los ojos solo observo amonía, pero no hables de la vida que ya pasé filosofía Si me miras a los ojos ves armonía en cuerpo, ves armonía en verso, en eso soy experto Nunca estoy muerto más, me esfuerzo para poder decirte que tengo el cuerpo Tienes el cuerpo pero siempre lo repites, por eso tu cerebro creo que no das pa' más Yo te tiro algo más, que sea agresividad, que pareces uno ni que me encontré en pleno viaje astral Tírame agresividad, tírame de pasión, de maldad, tírame de lo que quieras Que al final todo se lo lleva la marea y yo estoy muy arriba pa' que los tontos como tú no me vean No me vean pero enseguida yo te veo, me cuentas esa mierda de cuentos de Morfeo Pero en ti yo no te creo porque eres un niño de afrontes, la barca de Caronte solo existe en tus deseos Fuiste al mar y te encontraste una carpa, a Morfeo yo le quité y le toqué el arpa Pa' que supiera que no tengo sueño, de mi propio destino puto siempre soy el dueño Que te calles un poquito que yo me ando con relajo, yo estaba con Charmingum, estando en contrabajo Tú lo entiendes, hermanos que no tienes nada de cultura, solo sueltas mierdas y sin ningún desparpajo Si no me dices nada claro nunca puedo responderte, entonces no vengas al mal a buscar siempre la suerte Es fácil, el fuego está en el monte asellando el momento para no ser inerte Para no ser inerte porque el pibe es muy práctico, habla del mal, el mío está hecho de plástico Porque se lo están cargando continuamente, encuentro la muerte, la observo desde un puente De plástico siempre ando en mi ciclo, plástico fácilmente, yo a ti te reciclo En mi triciclo voy bajando por la cuesta, dándome cuenta de que ganarme a ti nunca me cuesta A mi nunca me cuesta, no sabes que significa, yo creo que si te tiro sangre enseguida te irrita Tú vas con el triciclo porque eres una niña chica, y yo soy Gisau, te doy las pruebas de tu vida Tiempo, 3, 2, 1...